Opel te trae toda la técnica y toda la pasión del mundial. Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. Falta mucho. ¿Le parece atractivo este hombre? No. Bien. ¿Y ahora? Lo siento en absoluto. ¿Y ahora? ¿Atractivo? ¿Atractivo? No estoy segura. ¿Puedo verlo otra vez? ¡Suscríbete! Todos los lunes, después del tiempo, a las 10, en la primera, lo verás. Eso es lo que he dicho yo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Control total de tus grabaciones digitales. Sony Minidisc. Trabajando. Con un objetivo. La mejor defensa. Cuando hay tanto en juego, se necesitan profesionales para estar con fuerza en Europa y en el mundo. Es tu oportunidad. Aprenderás con un sueldo y serás nuestra mejor defensa. Fuerzas Armadas Profesionales. Profesionales con futuro para nuestra mejor defensa. Quiere trabajar. Sabe trabajar. Puede trabajar. Hoy empieza a trabajar con la ayuda de ADECO. ADECO, la gran empresa del empleo. La nueva Europa está en marcha y, gracias al esfuerzo de todos, se está creando empleo. Incentivando la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Desarrollando programas de formación y orientación. Reforzando la igualdad entre hombres y mujeres. Creando empleo estable y de calidad para la convergencia de toda Europa. Plan Nacional de Empleo 1998. Es bueno para ti. Es bueno para todos. ¿Sabías que hay una forma mucho más razonable de llevar tu coche a las islas? Con Transmediterránea. Por supuesto. Transmediterránea. Ah, llamo a Blanca, que no la esperes porque ha quedado con una amiga. O era con un amigo. No, papá. Entérate. Tu móvil es tu nueva Movistar activa, joven Con precios a tu medida Sin cuotas mensuales, sin compromisos ¿Quedar hoy? No sé, Blanca Estoy con una amiga, hemos hecho planes Necesito una persona, con buena coordinación Habil y eficaz, que piense rápido ¡Y la necesito ya! Manpower le ofrece siempre la persona adecuada El Mundial ha terminado ¿Y ahora? Tour 98 Se busca al número uno del ciclismo mundial Comienza el tour más abierto de los últimos años Síguelo todos los días en la 2 Y después del telediario, el final de etapa en la primera Televisión española, pasión por el deporte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!